Sabía que había se quedado mi hermana, mi vida, mi historia, la radio, y yo pensé que había sido el fin. Pero la vida le tenía preparado otro destino, fundar su propia radio. Pero los micrófonos de Radio Mocarra no se quedan solo en esta cabina, recorren cada rincón del país ayudando a los más necesitados. En una combi Volkswagen 1973, junto a su eterno compañero Jackson, recorre el país con una encomienda de sus radioescuchas. Los migrantes le mandan dinero para ayudar a los más necesitados. Los migrantes de Estados Unidos nunca se olvidan de su gente en México y quieren regresar un poquito de lo bien que les ha ido allá. Ahora Radio Mocarra se ha vuelto un fenómeno en las redes sociales. En Facebook ya rebasa el millón y medio de seguidores. Y en YouTube supera los 250 mil suscriptores. Así, la comunidad migrante y esta estación de radio le permitieron a Luis cambiar el sueño americano por el mexicano. Escucharon Radio Mocarra.com Víctor Silva, Noticias 360. Bravísimo, ¿verdad? Excelente historia. Y ahora aquí ya lo tenemos, mi querido Luis García. Gracias por acompañarnos esta tarde. Él se encuentra... ¿Dónde te encuentras para nuestro público en este momento? Estoy en la Sierra Norte de Chiapas. Saludos y buenas tardes. Gracias. Una voz de lo que todos tienen, mi querido Luis. No, muy bien. Oye, ¿qué pasó? Ya vimos parte de la historia justamente ahí que nos estaban comentando en este gran reportaje que te hicieron. ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento en Chiapas? Plátícame. Este, miren, rápidamente les pongo en contexto. Yo me dedico a la radio, como te dije, fuera del aire. Yo soy locutor de radio, transmito desde la colonia Juárez para Estados Unidos. Trabajé mucho tiempo para la Qué Buena, para las radios gruperas de Estados Unidos, las Qué Buenas. Después, en México empecé con Radio Mojarra. Y ahora, cada seis meses, hacemos un viaje de 100 días por algún estado del país. La vez pasada hicimos Oaxaca. Son temporadas que hacemos. Ahorita estoy en Chiapas, siguiendo 100 días de recorrido por Chiapas. Y ahorita estoy en la Sierra Norte, en una comunidad soque, aquí en el norte de Chiapas. ¿Cómo es el enlace que tienes entre los de allá y los de aquí para ayudarlos? Bueno, en sí, yo, todos mis patrocinadores son de Estados Unidos. Son marcas de Estados Unidos, comerciantes, supermercados, abogados, talleres mecánicos de Atlanta, de Raleigh y de Orlando. Ellos son mis patrocinadores. Y cuando viajamos, ellos mismos patrocinan el viaje que hacemos. Hacemos un vehículo especial, una ruta especial y nuevas historias. Entonces, ellos, parte de su patrocinio es colaborar con el proyecto y me dan dinero. Y ese dinero yo lo tengo que entregar en el camino. En sí, el dinero viene de los patrocinadores y de los seguidores de Radio Mojarra, principalmente en Estados Unidos. Pero estas últimas dos temporadas de Oaxaca y Chiapas, ahora la gente de México se ha sumado y ellos también me dan dinero. Y yo lo tengo que entregar haciendo videos en vivo para poder comprobar a quién se le dio y cómo se entregó ese recurso de forma transparente. Justamente, los patrocinadores de alguna u otra manera no te indican a quién. ¿Te ha tocado alguna historia, por ejemplo, que dice alguien que se encuentra del otro lado, Lucha Reyes? Oye, tengo mi mamá que está en Chiapas. Quiero que le lleves dinero, por favor. Te lo depositará a ti. Tú eres el enlace y se lo llevas directamente a su mamá, por ejemplo, de esta persona. ¿Así es la triangulación? No. La triangulación es que la gente me da dinero, por decir, no sé, hay clubes allá como Club de Lawrenceville. Ellos me dicen, tenemos mil quinientos dólares. Y ellos me dicen, tú tienes el criterio para entregarlo a quien tú quieras, como tú quieras. Entonces, yo tengo esa libertad. Ayer fui a ver un señor, que es una historia muy conmovedora, que quedó inválido. Y él todo lo opera con unos lacitos en su cama. Y algo muy curioso, y es una historia de supervivencia y de motivación, que él cocina acostado, lava sus trastes, su ropa y todo lo controla con lazos. Abre la ventana, apaga las luces, prende el ventilador, prende su tele con lazos. Entonces, señor, yo creí que le pregunté cuánto debía. Debía cinco mil quinientos pesos. Vendió su televisión porque tenía deudas. Entonces, yo le di para pagar su deuda. Le compré una televisión y le di otros cuatro mil pesos. Ahí, digamos, yo le dejé quince mil pesos en base de mi criterio. Ah, perfecto. Oye, ¿y de qué manera dar seguimiento, por ejemplo, esta historia de este señor? ¿Habrá la posibilidad, por ejemplo, de que lo conectes o lo conectemos con alguna institución de ayuda también, y a médica, por ejemplo? Sí, mira, muchas historias sí se enlazan con uno, y hay algunas de ellas que me involucro un poquito más, pero en base de todos los viajes que yo he hecho, este, mi trabajo, mi función termina cuando yo me voy de los pueblos. En sí, como yo no soy ninguna institución, ninguna fundación, ni ningún proyecto gubernamental o religioso o político, soy un ciudadano simplemente. Entonces, yo siento que mi labor termina cuando me voy del pueblo, no porque sea indiferente, sino porque más adelante vive gente, dicen los dominicanos. Entonces, yo hago lo que me toca, que es dar un apoyo, tratar de ayudarlos económicamente, y después de eso, yo ya no me involucro con las personas que ayudé, porque tengo que continuar grabando más historias, de manera que no me involucro más de solamente ayudarlos en un momento y seguir mi camino. Luis García, ¿qué te mueve hacer todo esto? Bueno, les voy a ser muy honestos, yo me dedico a la radio, soy publicista, entonces, lo que yo hago son campañas publicitarias, tenemos patrocinadores y tenemos seguidores, y yo hago contenido para YouTube y para Facebook, pero encontré que, aparte de hacer contenido y tener seguidores y likes, también podía ser algo bonito, algo por México. Entonces, yo promovo México, voy a comunidades donde no hay turismo, donde no hay promoción. Ejemplo, por decir, San Cristóbal de las Casas y Palenque y Cañón del Sumidero, es como lo único que se conocía de Chiapas. Ahora yo vine a comunidades como Zacalapa, como Tapalapa, como Rayón, y he grabado panaderías de gente común, gente sencilla, y eso es lo que me mueve, darle promoción a esos pueblos que no tienen promoción, y contar historias de gente común, que no tienen que ser ni deportistas, ni famosos, ni faranduleros, para que tengan también exposición. Eso es lo que me mueve, darles voz a estas comunidades y conocer a esa gente común y corriente. Esa es la razón. Luis, ¿cómo va a trascender tu trabajo o esas historias para nuevas generaciones, para que sigan haciendo lo que tú estás haciendo y no queden esos 100 días solamente en una comunidad? Pues yo espero que trascienda con un ejemplo, por decir, yo siento, como dicen los refranes, los ejemplos son gigantes y las palabras son enanos, se los lleva el viento. Entonces yo pienso que si existe el Facebook en 10 años o YouTube en 10 años, esos videos inspirarán a gente, a las cosas que hicimos. Ayer nosotros ayudamos a una estadounidense que se llama Rebeca, que ella vino de Knoxville, Tennessee, se vino para Chiapas a vivir con un lavaplatos que se vino para acá hace 8 años. Ella hace libretas, fíjate qué curioso, hace libretas a mano, donde pone, por decirlo básico, los números, colores, animales, oraciones compuestas, y ella se dedica a hacer eso. Yo conocí su historia, y ya incluso su historia salió en el canal de Estados Unidos, desde allá de su ciudad de Tennessee. Entonces yo la razón, lo que pienso, que la gente puede inspirarse y verlo en un futuro y trascender de esa manera, que puedes ayudar y puedes promover y ser útil. Yo me siento motivado y siento que trasciende mi trabajo porque le soy útil a México. Yo admiro mucho a los grandes youtuberos o tiktokeros y esa gente que hace cosas, pero en sí lo hacen por ellos mismos. Lo hacen ensimismados por una viralidad o por un tema económico o de ego. Y yo siento que estoy haciendo algo positivo por México, por los migrantes y también por mí. Luis García, muchísimas gracias. Gracias, gracias por estas grandes historias, esta última historia de amor. Una norteamericana viene a México justamente, si no me equivoco, por el amor, ¿no? Y entonces dice ella, pues me voy a poner a trabajar porque hay que comer. Y hace estos productos, pues obviamente para sobrevivir y que el amor siga durando toda la vida. Bueno, sí, 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 es una historia sorprendente. Se llama La Gringa de Zacalapa y en mi canal de YouTube pueden ver esa historia. Y ahí pueden ver los videos que he estado haciendo. Yo todos los días subo dos videos a YouTube y en Facebook también constantemente. Y estoy a sus órdenes y profundamente agradecido con este espacio. ¿Cómo podemos encontrar para nuestro público a través de todas tus plataformas que tienes? Todo es Radio Mojarra. La radio es Radio Mojarra, YouTube Radio Mojarra, Facebook, Twitter, Instagram. Todo es como Radio Mojarra. Así, Radio Mojarra y me encuentran. Y muchísimas gracias por seguirme o suscribirse si es que les interesa. Claro que nos va a interesar muchísimo conocer mucho más historias. Luis García, muchísimas gracias. Te felicitamos y sobre todo, pues obviamente, qué gran labor la que estás realizando. Ahí tienes tu compañero, tu perro, ¿verdad? Sí, es el Jackson. Es un perrito que me acompaña desde hace muchos años. Me lo regalaron a los 15 días y es mi fiel escudero, el Jackson. Muy bien, Luis García, muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte de aquí, de todo el equipo de Unife MX. 8.3 Televisión Abierta, La Voz de la Ciudad. Muchísimas gracias, qué buena labor. Y nos estamos, pues, conectando muy pronto para seguirte los pasos y tu camino, por supuesto. A estos inmigrantes o a la gente que está, de alguna manera, tú, ayudando con la gente que un poquito tiene más o no tiene, pero se desprende justamente de ese dinero para llevarle a los más necesitados. Muchísimas gracias, Luis García. Gracias y un saludo y nos veremos en México muy pronto. Aquí nos esperamos, por supuesto. Gracias. Vamos a hacer una pausa, no se vaya. Soy Juan Barragán, La Voz de la Ciudad. Regresamos con mucho más información, por supuesto. 8.3 Televisión Abierta, Unife.